Corridas y peleas, de un bando y del otro. Así, frente al Congreso, se encontraron la marcha de los galgueros y la de los proteccionistas de animales. Mientras adentro, se buscaba aprobar la ley que prohíbe las carreras de galgos en el país. La gente tiene que ver que no solamente hay maltrato animal, sino que arrojan a la sociedad la cantidad de animales en mal estado que nos tenemos que hacer cargo y que esto se tiene que terminar. Es una explotación marginal. Nosotros creemos que para generar bienestar animal en una actividad que ya está en la sociedad, que no es ni de malos, porque es difícil poner a 4 millones de aficionados todos los malos juntos. Acá esto es un reflejo de la sociedad. Hay buenos, malos, altos, rubios, flacos y todo. Entonces, creemos que el Estado está ausente. Por parte de los diputados, también se escucharon voces a favor y voces en contra de las carreras de galgos. Ya que el proyecto, que tiene media sanción del Senado, busca castigar con penas de 4 años de prisión y multas a quienes realicen esta actividad. Yo defiendo el sentido común. Usted, lo que está arraigado en una sociedad, no lo puede quebrar por una ley. Y aparte hay mucha gente que vive de esto. No voy a votar a favor de lo que está presentado, porque curiosamente quieren prohibir la carrera de perro. Y los caballos, ¿qué hacemos con los caballos entonces? Entonces son discriminatorios.